¿Por qué tenemos esta imagen paterna dañada? Quizá algunos venimos de hogares donde no conocimos la figura del Padre o donde nuestro Padre era un alcohólico o donde nuestro Padre nos maltrató, maltrató a nuestra madre o donde quizás se tuvo que destruir el matrimonio, hubo separación. Mucha gente que viene de estos ambientes tiene una imagen paterna dañada y cuando yo le digo que Dios es Padre, solo se acuerda de esa persona que le hizo daño, solo se acuerda de aquel que lo abandonó. Señor, en esta mañana te pedimos que sabes la imagen dañada que muchos tienen de su Papá. Dios es Padre. Dios es Padre que nos ha dado la vida, que nos sostiene. Dios es Padre que cuida de nosotros. Hermanos, el pecado también nos impide experimentar ese amor paternal de Dios. Por eso le pedimos que nos ayude a perdonar. Señor, te bendigo, te alabo y te glorifico. Señor, te pido perdón de mis misericordios, de mis pecados, de mis dudas, de mi falta de fe, de mis incoherencias. Señor, te pido perdón, Señor, de todo aquello que he hecho, que haya sido bueno, pero ha dado la impresión de ser mal. Gracias, Jesús, porque nos quieres ayudar. De aventurarnos, misericordios, serán felices, serán felices. Hermanos, los que viven en el amor de Jesús, serán felices los que aman al necesitado con un corazón. ¡Dentránete! Serán dichosos. No hay mayor felicidad que dar, que compartir, que ayudar, que transmitir el amor que Dios nos ha dado. Y así, también vamos a obtener misericordia. Señor, perdona nuestras faltas. Señor, perdona nuestros pecados. El bien todo lo podemos hacer. Todos los que estamos aquí podemos hacer el bien. Todos los que estamos aquí podemos ser misericordiosos. Todos los que estamos aquí podemos transmitir ese amor que Dios nos tiene. Enaventurados los misericordiosos con que van a obtener misericordia. También el día en que nos llaman, también el día en que tengamos que darle cuentas a Dios cuánto amamos, cuánto amaste. Señora, aquí estoy, invocando tu misericordia para ser misericordioso. Y un día, Señor, no me juzgues como merecen nuestros pecados, sino júzame con tu amor y tu misericordia. Bendito Dios, este canto lo conocemos. Dice. ¿Cuánto has esperado a este momento? ¿Cuánto has esperado a este momento? ¿Cuánto has esperado que estuvieras allí? ¿Cuánto has esperado que vinieras a mí? ¿Cuánto has esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Escúchame. Pues que tu lado no me hindo. Nadie, nadie, pues nadie te ama como yo. Nadie, pues nadie te ama como yo. Gracias, Jesús. Por favor, Pablito. Le amamos, Pablito. Gracias, Padre. Y el Señor te ama Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Gracias Jesús Pues nadie te ama como yo Si a la luz Que fue por ti, fue por ella Si señores Si señores esta mañana Serán felices y serán cordiosos Serán dichosos La felicidad está En transmitir ese amor Que Dios nos ha dado El egoísta no es feliz Ni el rencoroso El que no ha podido perdonar El que no sabe compartir Esta mañana Señor Quiero pedirte ese espíritu De misericordia Para que pueda perdonar A los que me he ofendido Me ha dañado Quizá ya fallecieron Están lejos de mí Señor sé que no es fácil Tomar esas decisiones De perdonar ¿Quién soy yo Señor? ¿Quién soy yo? Para juzgar ¿Quién soy yo? Para condenar Señor quiero ser feliz Señor quiero ser feliz Liberándome De ese rencor De ese resentimiento Señor quiero ser feliz Tomando decisiones Importantes de mi vida Y seré feliz Porque tú me vas a Tener misericordia Porque tú me vas a Dar misericordia El día en que me llames El día en que me zamines No serás un juez Serás un amigo No serás mi juez Serás mi amigo Y no me vas a tratar Como merecen mis pecados Hoy Señor Dame esa felicidad De liberarme Dame esa felicidad De ser misericordioso Dame esa felicidad De botar ese peso Que por años he traído De esa persona Que me dañó De esa persona Que me ofendió Hermanos Es el amor Y la misericordia De Dios Feliz Que el rencor Es amargo El resentimiento Es amargura El perdón Es felicidad Señor gracias Porque ya en esta vida Me perdonas Mis pecados Ese es el perdón Que debo transmitir A aquellos Pobrecitos Que no saben Lo que hacen Porque aquellos Que nos han ofendido Hay ignorancia Hay desconocimiento Bendito Dios Alabanse a Jesús Él está Dice Yo sé bien Lo que Él me dice Señor Tú me conoces Aunque a veces No me hable Él sabe Lo que sientes Yo sé bien Lo que Él te siente Dile a Jesús Abre a Jesús Compárdenlo Nunca lo compara Dice De tu lado Yo a tu lado Me he habitado Con tu ruido Siempre he ido Aún a veces Aún a veces Estoy cargando Yo he sido Yo he sido Tu mejor amigo Nadie 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 Y la nación fue contigo de amor, y la valiente ama, como dice Jesús. De tuya, señores, la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén.